Estuvimos repasando nuestro archivo y por ejemplo nos encontramos 12 de septiembre, Diego Rodas en Ituzaingó, el verdulero que era muy querido como Mabel, dos tiros recibió prácticamente cuando estaba con su esposa y su bebé sin detenidos hasta el momento, hubo dos demorados, los liberaron 5 de septiembre, en La Ferrer, Dante Genovaitis un joven que recibe un tiro cuando estaba llegando a la casa de una de sus amigas llevó en su auto un Peugeot 308, sin detenidos tampoco en este caso el tercer caso que estuvimos revisando, 5 de septiembre, en Lanús Juan Ignacio Tejeiro, también muy joven, recibe un tiro cuando intentaba proteger a su esposa y a su bebé recién nacido un detenido en este caso, todas personas que tuvieron un gesto tal vez de defensa, de protección a su familia y que hoy no están aquí entre nosotros, Rodi Juan Ignacio Tejeiro